Bueno, hoy gracias a Dios los alquileres están un poquito más estables. Bueno, han dejado de subir en esa escalonada que tenía Andes, que era vertiginosa, hoy está un poco más estable. Hay un poco más de oferta. Hoy creo que se está compitiendo un poquito con los valores. Hoy se alquila lo que está más acorde al valor de mercado. Y nos ha pasado que las actualizaciones como venían quedaban por encima de lo que era el precio de mercado. Esto hace un poco también que la gente se vuelque a querer y poder alquilar, algo que quizás hace unos meses no podía. Sí, sí, sí. Se hizo un poquito más estable, se hizo un poquito más seguro. Hoy lo pueden proyectar un poquito mejor, sin ese miedo a qué pasará dentro de 3, 4 meses. No, hoy estamos más tranquilos. ¿Podemos hablar de valores, para tener referencia, un dos ambientes, por ejemplo? Un dos ambientes podemos estar entre los 300.000 y 400.000 pesos, según el edificio, según el lugar, la zona. Ahí hay variación. ¿Y hay más unidades? Se nota que hay disponibilidad. Sí, si hay unidades en el mercado, hoy las podrías elegir. La gente perdió un poco el miedo, entonces, de aquellos propietarios que deciden ponerla, ¿no? Sí, sí, sí. El propietario está un poco más tranquilo también. La suba acompaña un poco lo que es el mercado, el inquilino se siente un poquito más cómodo al momento de alquilar y hoy tiene un poquito más de elección. ¿Y con respecto a las ventas, cómo está el tema? Las ventas están, la verdad, están floreciendo bastante bien. Era algo que veníamos extrañando en el mercado hace muchos años. Surgió el tema crédito... ¿Batecario? Sí, 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 surgió muy bien. Si bien no son los mejores índices, porque cuando empiecen a competir un poquito mejor los bancos, van a sacar mejores líneas de crédito, pero hay mucho movimiento bancario, sí. Gracias.